Imagínense enterrar a un miembro de su familia, y que días después los llamen del hospital a decirles que se confundieron y les dieron el cuerpo equivocado. O peor aún, despertar en medio de su propia autopsia. Sería completamente aterrador. ¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Hoy veremos personas que regresaron de la tumba inesperadamente. Frank M. Kerrigan En un insólito caso, de 2017, una familia estadounidense realizó un funeral con un costo de 20 mil dólares para despedir a un hombre. Pero tan solo 11 días después, lo encontraron vivo. Todo sucedió cuando hallaron un cuerpo sin vida detrás de una tienda en Fountain Valley, California. El hombre fue identificado como Frank M. Kerrigan, quien tenía una enfermedad mental y había estado viviendo en la calle. Aparentemente, los funcionarios de la oficina forense notificaron a la familia de la triste noticia. Y cuando estos preguntaron si debían identificar el cuerpo, una mujer dijo incorrectamente que se había realizado la identificación a través de huellas dactilares, por lo que no era necesario. Obviamente, la familia que no veía a Frank hace tiempo, creyó la noticia y organizó el funeral. Para días después, recibieron una llamada de un vecino que aseguraba que el hombre había llegado a su casa. Como supondrán, después de pasar el susto y confirmar que no se trataba de un espanto, la familia demandó a los forenses. Gonzalo Montoya Jiménez En el centro penitenciario de Asturias, en España, el preso Gonzalo Montoya Jiménez fue encontrado inconsciente y sin signos de vida en su celda. El hombre de 29 años fue sacado de la cárcel en una bolsa para cadáveres para una autopsia. Y su familia fue informada sobre su fallecimiento como parte del procedimiento. Sin embargo, y como si fuera parte de una película de ultratumba, durante el estudio, un patólogo escuchó ruidos raros que provenían del recluso. Al parecer, justo antes de que lo abrieran, el hombre comenzó a jadear, por lo que el médico en medio del susto debió alertar a las autoridades. Lo más extraño es que la familia del reo no pareció estar muy sorprendida. Y explicaron que Montoya tomaba las pastillas para prevenir ataques de epilepsia. Así que había podido tener un ataque o, según ellos, simplemente había tomado demasiadas pastillas para acabar con su vida. Pues ya lo había hecho antes. Alice McPhail Gee Esta mujer de Virginia descubrió en 2018 que estaba registrada legalmente como fallecida desde hace dos años atrás. Alice estaba tratando de solicitar asistencia de combustible a través de los servicios sociales. Cuando la llamaron por un problema con su solicitud, estaba listada como fallecida. La mujer inmediatamente se dirigió a la oficina del Seguro Social para demostrar que estaba viva. Allí se dio cuenta de que el mismo día de 2016 en el que falleció su esposo por cáncer, ella también fue registrada. La única teoría que se me viene a la cabeza es que quien hizo el papeleo los incluyó a ambos sin darse cuenta. La parte más extraña de todo es que ella pagó impuestos y votó con éxito durante el tiempo. Así que supongo que los del más allá siempre pueden cumplir con sus deberes civiles, pero no pueden obtener un número de seguro social. Amelium Guggen En noviembre del año pasado, esta tiktoker se volvió viral. Después de hacer una publicación con capturas de pantalla, dio una cuenta falsa que difundía rumores de ella y otras estrellas. Según la joven de 17 años que vive en Australia, no tenían idea de cómo comenzó. Sin embargo, ella fue la primera en ser anunciada como fallecida después del festival de Houston, Texas. Un evento en el que desafortunadamente perecieron 10 personas producto de una avalancha humana durante la presentación del rapero Travis Scott. Tras la tragedia, Amelium se enteró de su propio deceso a través de una publicación de Instagram. Y tuvo que salir a desmentir la noticia, incluyendo capturas de pantalla de personas que intentaban comunicarse con sus seres queridos para darles las condolencias. Ya lo saben, Smashers. El internet está lleno de noticias falsas. Así que no crean todo lo que vean en línea. Gorelal Kori El deceso de un presunto paciente de COVID de 58 años de la India fue declarado dos veces, aunque estaba vivo. El señor Gorelal Kori entró al hospital en estado crítico. Y tristemente, su hijo Kailash Kori recibió la noticia de que su padre había fallecido el 15 de abril de 2021 en la mañana. Pero todo dio un giro extraño cuando alrededor de las 4 y media pm recibió una llamada del hospital de que había que operar de emergencia a su padre. Para empeorar la confusión, el mismo día hacia las 8 y media de la noche anunciaron nuevamente el deceso del señor Gorelal. Y que el viernes por la mañana se entregaría el cuerpo. La historia no terminó allí. Pues cuando llegaron a recoger el cuerpo, mientras otros miembros de la familia se preparaban para la cremación, les informaron nuevamente que su pariente estaba vivo, pero en estado grave. Al final, el decano de la Facultad de Medicina, Sunil Nadeswar, admitió que el incidente ocurrió debido a una falta de comunicación. No sé qué piensen ustedes, pero yo me habría vuelto loco con toda esa situación. Mary Gibbold Esta mujer canadiense fue declarada como fallecida dos veces en los últimos 10 meses. Según su hijo David Gibbold, todo comenzó en marzo del año pasado cuando recibió una carta por correo dirigida a la familia de la difunta Mary Gibbold. Dave sabía que había un error porque la visita a diario en un hogar de cuidado para adultos mayores. Pero en la carta se le pedía que devolviera el dinero que la agencia tributaria canadiense le pagó a su madre en ese mes como pensión. A David le tomó semanas por teléfono y cientos de solicitudes probar que no solo su madre estaba viva, sino que también necesitaba su pensión. Después de lograr que su madre fuera reconocida por el gobierno como viva, David pensó que sus problemas habían quedado atrás. Hasta que recibió una segunda carta a mitad de enero de este año declarando el deceso de su madre nuevamente. Completamente frustrado, este hombre acudió a los medios y la agencia tributaria tuvo que pedir disculpas públicas. Solo falta ver que no le vuelva a suceder. En el primer puesto llegamos a la trágica historia de un hombre indio de 40 años, que resultó gravemente herido por una motocicleta a toda velocidad y fue declarado como fallecido por error. Shrikes Kumar fue dejado en un congelador de la morgue durante 6 horas, hasta que su familia que había acudido a identificarlo y ya había firmado la autorización para la autopsia, descubrió milagrosamente que aún respiraba, porque la cuñada de Kumar, Madhubala, lo vio moverse. La familia publicó un impresionante video de la morgue en redes sociales, en el que se ve como claramente el hombre se mueve y hasta pasa saliva, por lo que fue trasladado al hospital nuevamente. Allí pasó algo más insólito. Tras las acusaciones por negligencia, el personal médico aseguró que no habían cometido ningún error, y que lo sucedido era un milagro. Al final, Kumar entró en coma debido a una hemorragia cerebral interna, y tristemente falleció 5 días después. Esta vez sí, de forma definitiva, o al menos, eso informó el hospital. Este era un obispo que trabajaba en Lesbos, Grecia. Según los registros, perdió la vida por primera vez el 3 de marzo de 1896. Así que de acuerdo con la tradición católica, su cuerpo fue dejado en exhibición en la iglesia de Metimni. Fue en la segunda noche de lo que se conocen las órdenes religiosas como la exposición del cuerpo, cuando las cosas dieron un giro, y casi pierden a un centenar de sus filas de un infarto. Glica se sentó, y no solo eso, empezó a gritar exigiendo saber de qué se trataba todo el alboroto. Resultó que los compañeros de orden del obispo no estaban tan bien preparados como para decretar un deceso. Y claro, supongo que también influyó que estaban a finales de 1800 y que no contaban con la vasta tecnología con la que contamos ahora. Así que no se dieron cuenta de que ni Zéforo tan solo había estado durmiendo una larga siesta. Ya lo saben, para evitar sustos es mejor asegurarse, con un espejo o algo. Estoy seguro que hay muchas técnicas. Matthew Wall Esta historia es un poco antigua, e involucra una celebración anual en un pueblo de Inglaterra. La tradición se remonta a 1571, el funeral de un granjero local llamado Matthew Wall. Sucedió que camino a su funeral, uno de sus portadores del féretro dejó caer su ataúd. A pesar de que al principio todos estaban horrorizados por el accidente, fue algo bueno ya que empezaron a escuchar unos golpes. Resultó que la sacudida despertó a Wall, que todavía estaba vivo y de hecho lo estuvo por 24 años más. Desde entonces, el pueblo celebra el 2 de octubre, día en que se celebró el funeral original como el Día del Viejo. Y en él se dan gracias por la vida. Ese día el vicario se encuentra con los niños locales, quienes llegan con sus escobas y cepillos listos para barrer. Luego el grupo de casi 100 personas va hasta el cementerio, donde se reúnen alrededor de la tumba de Matthew Wall. Mientras las campanas de la iglesia suenan como para un funeral. Y cantan y celebran toda la tarde. Definitivamente debe ser una celebración fuera de este mundo. No me imagino nada más angustiante a que no te reconozcan. De verdad, parece una historia muy loca. En 2012, los familiares de Gilberto Araujo, un lavador de autos profesional de Brasil, estaban ocupados haciendo los preparativos para su funeral. Después de que su hermano identificara su cuerpo en la morgue local. En la velación, mientras los allegados del hombre de 41 años estaban de pie cerca del ataúd, Araujo apareció a la puerta. Y les dio un susto de ultra tumba. El inoportuno funeral fue un caso de identidad equivocada. Y se dio después de que un delincuente le quitó la vida a otro lavador de autos. Y aparentemente se parecía a Araujo. De ahí la confusión de su hermano. Y bueno, aunque solo podemos imaginar que no eran muy unidos. Tras una llamada de un amigo, Araujo buscó demostrar que estaba vivo. Por lo que se presentó en su propio velorio. Y causó tanto revuelo que algunas personas huyeron del servicio presas del pánico ante su aparente resurrección. Este es un camarero de 28 años. Que trabajaba en Luxor Egipto en 2012. Un día mientras hacía su vida normal, tuvo un ataque cardíaco y falleció. Después su familia se llevó el cuerpo a casa. Lo lavó según las tradiciones islámicas y lo preparó para su entierro al final de la semana. No sé qué tipo de personal lo atendió. Pero como en muchos lugares, la familia solicitó que les dieran un certificado para acelerar el papeleo. Así que cuando enviaron a un médico para firmar el certificado de la defunción definitivo. Este con tan solo acercarse al cuerpo, se dio cuenta de que al noobie estaba realmente vivo. Como al galeno le pareció que sus ojos le estaban jugando una broma. Echó un vistazo más cerca al cuerpo y lo tocó. Entonces notó que aún estaba caliente y aún respiraba. Rápidamente alertó a la madre del hombre. Y lo más insólito de toda la historia es que lo que iba a ser su funeral se convirtió en una gigantesca celebración. Walter Williams No sé ustedes, pero yo creo que 78 años bien llevados y aprovechados son una edad bastante aceptable para alcanzar a tener. Pero al parecer Walter Williams de Mississippi no había cumplido todas sus metas. Lo digo porque los médicos certificaron su deceso el 26 de febrero de 2014. Entonces su familia completó el papeleo correcto y llamó a los funcionarios correspondientes que metieron el cuerpo en una bolsa para cadáveres y se lo llevaron a una funeraria. Sin embargo, Williams no llegó a su funeral, puesto que cuando su cuerpo fue llevado a la sala de embalsamiento sus piernas comenzaron a moverse. Entonces el forense que debió darse un gran susto notó que respiraba ligeramente y certificó que Williams estaba vivo. Desafortunadamente no logró huir mucho más tiempo de la parca y su respiro resultó ser de corta duración. Poco más de dos semanas después falleció de verdad. En esta ocasión la familia lo comprobó dos veces solo para estar seguros de que en realidad se había ido. Kumar Marigwad De camino a su propio entierro, un adolescente de la India resultó estar vivo después de todo. Este chico de 17 años de una pequeña aldea india fue trasladado de urgencia a un hospital local después de haber sido mordido gravemente por un perro salvaje. Mientras estaba conectado a un ventilador desarrolló fiebre alta y seguros de que no podían hacer mucho, los médicos enviaron al niño a casa para que pasara sus últimos momentos con su familia. Una vez que pareció que Marigwad había fallecido, su familia hizo los arreglos funerarios apresuradamente y lo llevaron a una funeraria cercana. Imagínense el sobresalto que se llevó el conductor del carro cuando vio en medio de la mortaja que el niño respiraba y se movía. Mientras yo estaría rezando y buscando un estaca, el conductor se dio cuenta de lo más sensato. Kumar seguía vivo, entonces lo llevó de inmediato al hospital, donde se determinó que sufrió una infección grave debido a la mordedura del perro, pero todavía estaba vivo y coleando. Mohamed Raihan Cuando un ataque del gobierno abatió a más de 100 personas cerca de Damasco, Siria en 2016, una de las víctimas fue Mohamed Raihan. Este hombre estaba en el mercado local que recibió la fuerza de la explosión, por lo que fue encontrado enterrado bajo los escombros sin vida. Completamente afligida, la familia y los amigos de Raihan organizaron su funeral, que se llevó a cabo unos días después sin el cadáver, porque no lograron que las autoridades se los entregaran. Pero lo asombroso ocurrió cuando ante la vista de incredulidad de todos los asistentes, el mismo Mohamed se presentó. Resultó que la tragedia era una verdad a medias. Raihan había estado enterrado bajo los escombros después de una explosión durante 36 horas, pero finalmente logró liberarse. Estando herido, escuchó que su familia estaba en su funeral, así que salió corriendo y cuando llegó, todavía estaba cubierto por los restos de los escombros en su cabello y barba. Tan solo espero que hayan celebrado mucho que fuera tan solo un error. ¡Y bien, Smashers! Un nuevo video llega a su fin. Y con este quedo realmente sorprendido por las locas historias de hoy. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.